Al iniciar la jornada número 23 del paro nacional en Barranca Bermeja, la policía junto al Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, hicieron presencia en el bloqueo permanente de la vía principal del barrio El Boston y en el sector de obras públicas. En el primer punto mencionado se encontraban las asociaciones de campesinos y pescadores realizando el cierre indefinido de esta transcurrida calle de la ciudad. A un lado de la vía y distante de los manifestantes, se encontraban los camioneros quienes rechazaron los bloqueos viales y sentaron su posición de seguir con sus camiones represados a un lado de la estación de servicio de gasolina Yuma, sin necesidad de obstaculizar la circulación de peatones, conductores y quienes quisieran transitar por este sector de la ciudad. El desbloqueo por parte de la fuerza pública se realizó de forma pacífica, como también sucedió en el sector de obras públicas, aunque con un objetivo especial. En este sector amanecieron los jóvenes que, sin descanso alguno, mantuvieron el bloqueo en esta transcurrida intercesión vial de la ciudad. Hasta este punto de concentración también llegó el ESMAD, pero con la intención de garantizar el paso de un carro tanque represado en este punto desde la mañana del miércoles 19 de mayo. Aunque la presencia de la fuerza pública tornó tenso el ambiente en el sector de obras públicas, en el momento en el que se le dio paso al vehículo de carga de combustible, los uniformados se retiraron del lugar y, posterior a esto, los jóvenes volvieron a bloquear la zona y, de forma pacífica, continuaron con la jornada de paro nacional.